El caso del día de hoy ocurrió en México. Ustedes saben que en este canal uno de nuestros principales objetivos es darle una plataforma a las familias que siguen buscando justicia. Para nosotros poder contar las historias desde la perspectiva de las familias es fundamental. Lastimosamente no siempre lo podemos hacer, pero de vez en cuando nos encontramos con casos en los que las mismas familias nos piden hacer un vídeo. La historia de hoy la hicimos directamente con el padre de la víctima y escuchar este caso con las palabras del padre es increíblemente fuerte, muy triste, pero al mismo tiempo es una historia que ocurre a diario en todo el mundo y que es importante que sigamos exponiendo porque lo que pasó con esta familia es indignante y extremadamente frustrante. Imagínate tener un hijo con muchísimas cualidades positivas que te hace sentir muy orgulloso. Buen estudiante, deportista, amoroso y familiero. Así Don Seferino se refería a su hijo que lleva su mismo nombre y a quien él le llamaba de cariño Cefe. Y ahora imagínate que de un día para el otro te quiten la posibilidad de estar un día más con él. Quiero agradecer al señor Seferino Domínguez por confiar en este canal para contar su historia. Este es el caso del secuestro de su hijo Cefe Domínguez Villanueva. Una de las pasiones de Cefe eran los coches. Su coche que tuvo al último, el más reciente, era una versión del Focus RS, que es un coche muy llamativo, muy deportivo, muy bonito, muy demandado. Por lo mismo lo invitaban a participar en diferentes clubes de automovilismo. Entonces seguido le hacen invitaciones para diferentes eventos. En junio de 2017, Cefe Domínguez había recibido un llamado de parte de una marca de bebidas energéticas llamada Monster. Esta marca muy conocida se destaca por patrocinar eventos referentes a autos deportivos y deportes extremos. Entonces no era loco pensar que Cefe hubiera recibido una llamada de la marca para que llevara su Focus RS a un evento deportivo. Cefe estaba contento por esta invitación y su padre, Ceferino, le dijo que sería divertido ser parte de algo tan grande y además le dijo que él lo iba a acompañar. Cefe entonces confirmó su presencia en el evento que iba a realizarse en unas semanas. Habían pasado los días, él seguía en comunicación con las personas de la marca y el evento para ver todos los detalles. En uno de estos llamados, esta persona del evento le dijo que querían hacerle una sesión de fotos a él con su auto para poder promocionar el evento. También le dijeron que en esa sesión le darían parte del pago que le habían prometido y unas camisetas de la marca como regalo por su participación. El martes 27 de junio de 2017, Cefe fue hasta el estacionamiento de un centro comercial llamado La Cuspide para encontrarse con los organizadores del evento. Y de esa manera iban a poder sacar las fotos, él iba a recibir su pago y luego solo le faltaría esperar a la fecha del evento que iba a ser cuando le pagarían la otra parte acordada. Entonces el día martes por la mañana cuando yo salí, me despedí de mi hijo, me confirmó que asistiría a la cita y que después de la cita se iría con su perro a un parque al que asistía a correr y a pasear a su perro y que después de eso se iría, se regresaría al domicilio a comer y que ahí nos nos veríamos. A eso de las 11 30 de la mañana, el padre le escribió a Cefe a través de WhatsApp preguntando qué tal le fue, pero se dio cuenta que en la aplicación solo aparecía un check, que es cuando el teléfono está apagado o no tiene señal. O sea, el mensaje no pudo ser recibido. Esto le pareció muy raro, esperó un rato y cuando revisó de nuevo el mensaje seguía apareciendo un solo check. Entonces lo llamó, pero la llamada iba directamente al buzón de mensajes. De nuevo pensó que podría haber pasado que su teléfono estaba sin batería o que estaba sin señal. No creyó que Cefe hubiera apagado deliberadamente su teléfono porque él nunca hacía eso. Al pasar las horas, el papá estaba cada vez más preocupado. Entonces se fue a la casa para ver si su hijo estaba ahí, pero no había señales de Cefe. Él entonces empezó a llamar, mandar mensajes y comunicarse vía Facebook con los amigos de su hijo, pero ninguno sabía del paradero de Cefe. Cefe le contaba todo a su papá, entonces él sabía dónde su hijo tenía que ir para esta reunión con las personas del evento. Fue así que el papá decidió manejar hasta allá para ver si lo encontraba y si estaba bien. Cuando llegó al estacionamiento del centro comercial, se acercó a unos guardias, que estaban ahí, les mostró la foto de su hijo y también el auto y les preguntó si lo habían visto en ese lugar, explicando que Cefe tenía una reunión importante en ese estacionamiento. Estos guardias vieron la foto y le dijeron a Ceferino que no lo habían visto ni siquiera el auto ni ninguna reunión en esa zona. Para esto, no sé si ese sexto sentido que tenemos los padres, pues yo ya traía una inquietud, ya traía una inquietud muy fuerte. Algo en mi pecho me decía que algo no estaba bien. Los guardias se dieron cuenta de la desesperación del padre. Ceferino les preguntó si es que habían cámaras de seguridad en el estacionamiento para ver si su hijo aparecía a lo que uno de los guardias le dijo que no, que no habían cámaras ahí mismo y que las únicas cámaras en el estacionamiento estaban en la entrada y salida de vehículos. Ceferino les preguntó si había alguna posibilidad de mirarlas a lo que los guardias le dijeron que tenían que comunicarse con el servicio de portones del centro comercial para saber si podían acceder a las mismas. De por sí, los guardias fueron muy atentos con Ceferino porque, como dije, se notaba que estaba preocupado por su hijo. Cuando los guardias estaban haciendo este llamado, Ceferino recibió una llamada desde del número de su hijo. Yo dentro de mí pensé, va y finalmente ya se está reportando conmigo. Pero desafortunadamente la voz que escuché en el teléfono, pues no, no era la de mi hijo. Me dijeron que tenían a mi hijo secuestrado y que querían tres millones de pesos. De lo contrario, pues lo matarían y me colgaron. Obviamente, pues yo entré en pánico, no sabía qué hacer, no sabía a quién hablarle, a quién acudir. Pasaron diez minutos, volvió a entrar una llamada de estas personas que se hacían decir que eran de un cártel y que me tenían bien ubicado y pues que tenía yo tres horas para entregarles ese dinero. De lo contrario, matarían a mi hijo. Con la desesperación de saber que su hijo posiblemente estaba secuestrado y que además le pedían tres millones de pesos, que son más de 175 mil dólares, dinero que no tenía, Ceferino se comunicó con la policía. Él contó todo lo que había pasado, lo de la reunión, el centro comercial y el llamado de pago de rescates desde el teléfono de su hijo, a lo que la policía le recomendó que fuera a su casa a esperar y que no atendiera ningún llamado más, ni que le dijera a nadie lo que estaba pasando y que alguien de la fiscalía sería notificado para que fuera a su residencia. Él hizo eso mismo, el padre se fue a su casa y a los pocos minutos la fiscalía antisecuestros había llegado. Seferino Domínguez Villanueva, conocido por su familia y amigos como Cefe, nació el 17 de marzo de 1998. Dicho sea, pasó la misma fecha de cumpleaños de mi hermano mayor. Él es hijo de Seferino Domínguez y Fabiola Villanueva. Cuando cumplió dos años, sus padres se divorciaron y cuando cumplió cinco años, el padre había ganado la custodia total, entonces la madre decidió mudarse a los Estados Unidos. Por ende, Don Seferino era prácticamente padre soltero, lo que hizo que su relación con su hijo fuera muy cercana y especial. Sefe y su padre vivían juntos en la ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Don Seferino trabajaba en construcción, pero pasaba mucho tiempo en la casa. Además, cuando tenía que ir a proyectos de construcción, Sefe lo solía acompañar. La relación de Sefe con su madre no era negativa, tenemos que aclarar eso. La madre simplemente había optado por vivir en otro país, pero cada vez que podían, hablaban y Fabiola lo solía visitar constantemente. Sefe y su papá además compartían muchos intereses en común. Ambos eran fanáticos de los deportes extremos, el fútbol americano y especialmente de los autos. Los coches, le encantaban los coches. Siempre quería que le comprara de esos carritos Hot Wheels. Tenía coches de control remoto, tenía coches de colección. Entonces su pasión eran los coches y el fútbol americano. Sefe era un muchacho muy disciplinado, aunque tenía un carácter muy fuerte, muy explosivo en el tema del fútbol americano. Cuando él entraba a jugar al campo, se convertía, digámoslo así, en una bestia deportiva. Era muy rudo para jugar. Cuando terminaba el partido y salía del campo, cambiaba su personalidad. Era un muchacho muy tranquilo, muy simpático, muy bromista. Era muy amigable. Entonces era como que en el campo dejaba todos los frustraciones, enojos, corajes que pudiera él tener. Los explotaba ahí y salía del campo y era muy, muy tranquilo, muy, muy alivianado el chavo. Como él era un chico bien portado, con buenas calificaciones, con un buen desempeño deportivo, a los 15 años yo le compré su primer coche con la consigna de que tenía que ser responsable en esto y en lo otro. Con esto se nota lo unidos que eran Sefe y su papá. Gracias a que Sefe iba a los trabajos de construcción de su padre, cuando creció, él decidió que quería estudiar arquitectura. Cuando ocurrió este hecho, Sefe tenía 19 años, una vida plena, muchos amigos, una relación increíble con su padre y una novia llamada Jackie, con la que se notaba que tenía una excelente relación. El padre en ese momento también había iniciado una relación nueva con una mujer llamada Catalina. Todo parecía ir bien para ambos, para don Seferino y para Sefe, hasta que ocurrió esto en junio de 2017. La Fiscalía Antisecuestro ya estaba en la residencia de los Domínguez. Lo primero que hicieron fue tomar la denuncia oficial. Escribieron todos los detalles de la historia y le preguntaron al padre si sabía sobre posibles enemigos de él o de su hijo, algo que Seferino dijo que no, que no creía que ambos tuvieran enemigos. Por haber sido un secuestro, los investigadores tenían que poder acceder a las llamadas de su teléfono celular, a lo que Seferino les dio acceso y así las autoridades instalaron la tecnología necesaria para poder hacer las escuchas de llamadas y también para poder grabarlas como evidencias. Toda esa tarde, Seferino recibió varios llamados de los secuestradores, inclusive de otro número que había sido anotado por las autoridades para su rastreo. Los secuestradores eran cada vez más agresivos, exigiendo el dinero y amenazando con lastimar a Sefe si es que no se realizaba el pago. La Fiscalía además estaba ayudando a Seferino con las respuestas que tenía que dar para ganar tiempo en las negociaciones y así poder recaudar el dinero que solicitaban. En una de las llamadas, Seferino pidió una prueba de vida. Le pidió a los secuestradores que al menos le pasaran el teléfono a su hijo para que pudiera hablar y fue así que en la tarde del 27 de junio de 2017, unas horas después del secuestro, Seferino pudo finalmente hablar con su hijo. Efectivamente hubo un momento de la tarde en que pusieron a mi hijo al teléfono, escuché su voz. Mi hijo de una manera muy desesperada me decía que por favor les diera lo que ellos estaban pidiendo porque le decían que de lo contrario lo iban a y lo iban a matar, que por favor les entregaran lo que ellos pedían. A lo que yo le contesté a mi hijo que él sabía que yo lo amaba y que estaba yo haciendo todo de mi parte para llegar a resolver este asunto y que evidentemente no lo dejaría solo. Luego de esta llamada los secuestradores hicieron unas cuantas más hasta que a las 10 de la noche lograron acordar un monto, lugar y manera de entrega del dinero. La fiscalía le había dicho a Seferino que pidiera una última prueba de vida antes de la transacción por las dudas. Seferino les pidió la prueba de vida pero los criminales le dijeron que no. Entonces el papá les pidió que al menos su hijo le diera una respuesta a una pregunta que sólo él sabría pero de nuevo los secuestradores se negaron a hacer esto. Obviamente la fiscalía quería asegurarse que la víctima estuviera bien y que el padre no tuviera que pagar un rescate sabiendo que el chico podría haber sido asesinado. Luego de esto la fiscalía le recomendó al padre que retirara la oferta porque los secuestradores no accedieron a demostrar que su hijo estaba vivo y en buenas condiciones y fue así que Seferino les dijo que si no les daban una prueba de vida no les darían el dinero. Los secuestradores cortaron la llamada y luego empezaron a comunicarse nuevamente pero ya no para negociar sino que para insultar y amenazar al padre. Terminamos esa llamada y las llamadas siguientes pues fueron únicamente para insultarme para decirme que por mi culpa mi hijo estaría muerto aproximadamente ya a las 12 de la noche que fue la última llamada que recibí fue para decirme en dónde iban a tirar a mi hijo muerto para que yo pudiera recogerlo y entonces poderlo sepultar. Esa fue la última llamada que me realizaron en ese momento. Seferino nos contó que la investigación inició desde que la fiscalía había llegado a su residencia y que ellos estaban haciendo lo posible para arrastrar las llamadas y tratar de salvar la vida de su hijo. También nos comentó que en todo momento las autoridades estuvieron moviéndose y de manera rápida que es algo positivo dentro de todo porque hay muchas veces que tocamos temas criminales en los cuales la policía deja mucho que desear. Ese mismo día el 27 de junio de 2017 los investigadores estuvieron buscando cámaras en el barrio y en el centro comercial para tratar de diagramar el camino que posiblemente CF había hecho esa mañana. Aparte estaban analizando todas las aristas posibles desde amigos que podrían ser sospechosos, conocidos, otros familiares y cercanos de los dos. Estamos hablando del padre y del hijo. Antes de seguir con este caso y si te gustan las historias de crímenes y sos nuevo en este canal o quizás ya viste varios vídeos pero todavía no te suscribiste te invito a que lo hagas porque cada semana tenemos casos nuevos, historias increíbles de todas partes del mundo. De paso aprieta la campanita para que te avise cuando hay un vídeo nuevo y como siempre digo dejar un like no significa que te gusten las historias tristes que contamos sino que es una manera de demostrar que te gusta el contenido que hacemos en este canal. Esto además ayuda muchísimo para que los vídeos lleguen a más personas. Ahora sí, seguimos con este caso. Ya sin información alguna sobre CF ni los secuestradores, las autoridades mexicanas vieron el primer avance significativo del caso. Habían pasado dos días del secuestro cuando llegó el informe sobre el número de teléfono que los secuestradores estaban usando al momento de las llamadas. Este informe tenía mucha información valiosa. Inclusive habían logrado con ayuda de las redes sociales ubicar perfiles de Facebook, Instagram y Whatsapp asociados a ese número utilizado. Otro detalle encontrado tenía que ver con un vídeo en el estacionamiento del centro comercial donde aparentemente se veía el auto de su hijo. Todas estas evidencias fueron presentadas a Don Seferino. En el vídeo pudimos ver claramente cómo se llevaron a mi hijo, rompen la pluma del estacionamiento, sale el coche de mi hijo y enseguida detrás del coche de mi hijo una camioneta, una camioneta dos ram blanca de cuatro puertas con ciertas características y la cual quedó registrada. En esa camioneta llevaban a mi hijo. Eso quería decir que efectivamente el secuestro había sido realizado en el centro comercial. Y creo que no hace falta aclarar que la empresa de bebidas energéticas Monster no estaba para nada involucrada en este hecho, sino que los criminales se hicieron pasar por empleados de la empresa y del supuesto evento como carnada para lograr secuestrar a CFE. Lastimosamente estas evidencias no dieron resultados mayores, pero la investigación siguió en curso. El 20 de julio en una página de Facebook se había publicado sobre una persecución entre criminales y la policía. Lo que pasó en esta situación fue que unos agentes de la policía intentaron parar a un grupo de personas en un vehículo. Estos hombres no hicieron caso a las indicaciones, entonces la policía los empezó a perseguir y la persecución siguió hasta que los hombres se bajaron y entraron a un complejo de departamentos, al parecer para intentar escapar. Afortunadamente la policía pidió refuerzos, los rodearon y pudieron arrestarlos. En esta publicación de Facebook se mostraban fotos de las personas detenidas y una de estas personas le parecía conocida a Seferino el padre. En su momento la policía le había dado a Seferino un documento con fotos y nombres de potenciales sospechosos, entonces el padre agarró este documento y lo comparó con la foto de esta persona que aparecía en la imagen de esta noticia. Obviamente era difícil asegurar a ciencia cierta que se trataba de la misma persona, pero había muchas similitudes. Otra foto que le llamó la atención era de la camioneta blanca que estos criminales habían utilizado durante la persecución. Era la misma que aparecía detrás del auto de Sefe en el video del circuito cerrado al momento del secuestro en el centro comercial. Ahora, una foto puede ser coincidencia, dos ya podemos decir que puede ser sospechoso, pero tres ya era confirmar lo que el padre estaba analizando. En una de las fotos de este posteo aparecía el departamento donde habían sido detenidos los miembros de esta banda criminal y ahí estaban las llantas del auto de Sefe. Y como dijimos, Sefe y su papá eran aficionados a los autos, entonces no le costó reconocer que se trataba de la misma que su hijo tenía, pero lo que le confirmó al 100% tuvo que ver con un pequeño accidente que él había tenido con el auto de su hijo. Unas semanas atrás le había pedido prestado su auto a su hijo y cuando él estaba manejando no se dio cuenta de un bache en la calle, lo que hizo que quedara una abolladura al rim a la altura del pivote. Algo que se veía en las llantas en esta foto. Seferino llamó a los agentes a cargo del caso para comentarles lo que había encontrado y fue así que solicitaron las llantas de ese departamento para sumarlas como evidencias. Además, empezaron a interrogar a todos los detenidos descubriendo así que uno de ellos concordaba con la voz de la persona que estaba haciendo las negociaciones con el padre en la fecha del secuestro. En ese momento los oficiales le dijeron a Seferino que no perdiera las esperanzas porque había muchas probabilidades de que su hijo siguiera con vida y esto porque las autoridades sabían de los métodos que los secuestradores utilizaban para manipular las negociaciones. El primer método es el de presión. Normalmente con este método los secuestradores pueden llegar a mandar partes del cuerpo de la víctima para apurar el proceso de pago. El segundo método consiste en algo parecido pero con fotos o vídeos de la víctima siendo maltratada. El tercer método es el del silencio que consiste en dejar de llamar a la familia por un tiempo. Así en las siguientes llamadas podrían manipular mucho mejor las negociaciones. Las autoridades creían que los secuestradores estaban utilizando el tercer método aunque ya había pasado un mes desde el secuestro. Pero ellos le habían dicho al padre que hubo casos que los criminales usaron el tercer método, el de silencio, por meses hasta que después hicieron la llamada de nuevo. Tenemos que decir que a esa altura, a un mes del secuestro, la policía tenía identificada a una de las personas que posiblemente había sido parte del grupo criminal. Los investigadores habían intervenido los teléfonos de este sospechoso y de otros que también estaban en la mira. Este proceso duró aproximadamente tres meses sin muchos resultados. Además estaban teniendo cuidado con todos los detalles de la investigación para intentar salvar la vida de CF porque, por ejemplo, aunque ellos ya sabían que el grupo criminal arrestado en la persecución podía tener algo que ver con el secuestro, esto jamás salió en los medios de comunicación porque si los criminales que todavía seguían libres se enteraban de esto, la vida de CF correría peligro. Como vieron que no había resultados con las escuchas, hicieron su primera detención que fue un hombre llamado Eric en octubre de 2017. Él era el dueño del departamento donde estaban las llantas que mencionamos antes. Cuando detuvieron a Eric, él confesó que habían secuestrado a CF por órdenes de un tal Mauricio. Cuando descubrieron quién era este tal Mauricio, se supo que se trataba de un hombre que era conocido de CF y su papá, ya que el hijo de este Mauricio jugaba en el mismo equipo de fútbol americano que CF. Lastimosamente con la confesión del primer arrestado llamado Eric, el dueño del departamento, las autoridades se enteraron de una nueva información. Según su confesión, ellos habían asesinado a CF el mismo día del secuestro y según la declaración de Eric, fue porque CF había reconocido a Mauricio y a otra persona del grupo. Eric además confesó haber sido el que apretó el gatillo, o sea que él era el autor material del asesinato. Además, esto habría sido, después de haber hablado con su hijo, se acuerdan que en la llamada, Seferino habló con CF que era la primera prueba de vida, pero también antes del pedido de la segunda prueba de vida cuando los secuestradores se negaron a colaborar. Vamos a una parte compleja de esta historia. Después de un mes del secuestro y antes de la captura de Eric, cuando todavía no sabían sobre el asesinato, las autoridades empezaron a analizar la posibilidad justamente del asesinato. Como protocolo, ellos solicitaron a todas las agencias de la zona documentos de cuerpos sin vida no identificados. Estas agencias, en dos ocasiones, le dijeron al cuerpo investigativo de este caso, del caso de CF, que no había ningún cuerpo sin identificar con las características de la víctima. En octubre de 2017, luego de la confesión de Eric, ya se sabía que el asesinato había ocurrido en la misma noche del secuestro. Entonces, la policía solicitó documentos de cuerpos sin vida no identificados desde la fecha del secuestro. Ahora, aquí ocurrió algo súper indignante, porque en este último pedido recibieron un documento que venía con la foto de un cuerpo sin identificar. Esta foto fue mostrada al padre, quien confirmó que ese era el cuerpo de su hijo. Y según el documento, el cuerpo había sido encontrado en una zona llamada Praderas de San Mateo en la fecha 28 de junio de 2017, o sea, un día después del secuestro. Lo indignante fue que el cuerpo ya se había desechado en una fosa común para cuerpos no identificados. Por ende, el cuerpo de CF estuvo por casi cuatro meses dentro de la fosa. Según se investigó, el cuerpo de CF tendría que haber quedado guardado por tres meses en la morgue judicial esperando que algún familiar reclamara el cuerpo, pero por alguna razón el cuerpo de CF fue desechado un mes después de haberse encontrado, algo que no tenía sentido ni explicación. Y esto afectó enormemente, porque cuando la policía hizo el primer pedido de documentos de cuerpo sin identificar, este documento y el cuerpo ya habían sido desechados. Recién cuando solicitaron todos los documentos, incluyendo el de cuerpos ya tirados a la fosa común, fue cuando salió a la luz que CF había sido encontrado un día después del secuestro. Seferino, el padre, no solo tuvo que vivir meses de incertidumbre, ser ofendido y amenazado por los secuestradores, enterarse que su hijo había sido asesinado, sino que después se enteró que su hijo estaba en una fosa con otros cuerpos. Que tenemos que decir, es un procedimiento normal en México con cuerpos no identificados luego de meses. Pero en su caso lo habían hecho antes del tiempo designado. A CF lo habían mandado a la fosa común y precisamente nosotros solicitamos los permisos para poder exhumar su cuerpo. Después ya que lo exhumamos, fue que le hicieron el homenaje de cuerpo presente ahí en el campo de fútbol americano de Bucaneros y después nosotros ya le dimos sepultura. Lo único que supieron con el descubrimiento de este documento fue que CF, según la autopsia, había sido asesinado luego de recibir varios impactos de bala en la espalda. En los siguientes días hubo más arrestos, pero hablemos de los sospechosos principales. Mauricio Vides, este hombre que había sido identificado por el primer arrestado por Eric, era conocido de Don Seferino como habíamos mencionado. El hijo de Mauricio hacía deportes con CF. Aparte, Don Seferino comentó que aunque conocía a Mauricio de vista, nunca le había caído bien porque era un hombre prepotente. Mauricio estaba casado con una mujer llamada Catalina y Don Seferino sí tenía una amistad con esta mujer porque tenían muchos amigos en común. Con el tiempo, Catalina y Seferino empezaron a desarrollar una relación más íntima que fue cuando ella le había confesado que estaba cansada de Mauricio y que estaba buscando el divorcio. En un momento, Catalina y Mauricio se separaron, pero seguían viviendo en la misma casa con los hijos y en marzo de 2017, Catalina y Seferino empezaron a ser novios. O sea, tres meses antes del secuestro de Sefe. Todo esto suena a que se trataba de un secuestro por venganza, como que Mauricio había realizado el secuestro para vengarse de Seferino porque le había quitado la esposa. Pero según la hipótesis de la policía, todo había sido un plan desarrollado por Mauricio y ayudado por Catalina. Catalina aparentemente se mostraba siempre al lado de Seferino durante el secuestro, pero en verdad, según esta hipótesis, le estaba dando información constante a Mauricio sobre todo lo que estaba pasando en la casa. Como dijimos, esta es la hipótesis de la policía que jamás pudo corroborarse al 100%. Sí, a Catalina sí la investigó la policía. Catalina estaba registrada en la Plataforma México que realizaba visitas conyugales al que era socio de Mauricio, su esposo, pero no la pudieron vincular directamente con el secuestro porque no había ninguna prueba directa. Lo que nosotros deducimos, sabiendo ya después la actividad criminal que tenía Mauricio y a lo que Catalina se prestaba con él, sabíamos que al menos Catalina tenía conocimiento de todas sus actividades y sabía que Mauricio estaba detrás del secuestro. El historial criminal de Mauricio era extenso, estaba metido en todo tipo de negocios ilegales. Además, se descubrió que Mauricio tenía contactos poderosos en la policía que lo ayudaban a mantener estos negocios ilegales. Obviamente, después de que todo esto saliera a la luz, Seferino cortó su relación con Catalina, la cual hasta la fecha está en libertad por solo existir evidencias circunstanciales en su contra. Este caso sigue sin justicia porque los juicios se aplazaron por la pandemia en dos ocasiones. En la última oportunidad se tardó años en poner una nueva fecha de juicio. Por esta situación, en México hay un límite de dos años para mantener a personas en prisión preventiva y fue así que tres de los detenidos recibieron prisión domiciliaria. Estamos hablando de Eric, el dueño del departamento y el que se descubrió fue el asesino de CFE. Aparte, están dos cómplices más que son Rodolfo y Víctor Manuel. Nos sorprendió muchísimo porque estamos hablando del delito más grave dentro del Código Penal, que se trata de secuestro agravado. Nosotros nos inconformamos, nos amparamos en contra de la decisión del juez. Sin embargo, estas personas lograron su modificación y fueron trasladados a los domicilios que señalaron ellos mismos. Dentro de estas tres personas se encontraba a Eric. Y Eric fue el autor material. Él es el que mató a mi hijo de un disparo en el pecho. Para empeorar todo, cuando Eric fue puesto en prisión domiciliaria, se sacó la tobillera de control que tenía y se fugó. Hasta la fecha, Eric sigue como profugo, siendo que él no tendría que haber recibido prisión domiciliaria por haber sido el asesino confeso, porque este beneficio solo se da cuando los delitos no son tan graves. Lo último que se supo de este caso fue que a inicios del 2023 se hicieron dos arrestos más, lo que quizás puede significar que podrían haber muchos más implicados en el secuestro y asesinato de Sefe Domínguez. El objetivo de este video que hicimos con Don Seferino es primero hablar del caso, de la importancia de seguir hablando sobre casos como este. Pero lo más importante es mostrar ciertos rastros de corrupción que llevaron a que hoy exista un profugo que tiene que ser encontrado. Si conocen a Eric, lo vieron en alguna parte o conocen a alguien parecido que podría estar usando una identidad falsa, les dejo la foto acá en pantalla. De esa manera pueden comunicarse con las autoridades de su localidad de manera anónima, que quizás podrían ayudar a que la familia Domínguez tenga un cierre después de tantos años de buscar justicia. Quiero agradecer una vez más a Don Seferino Domínguez por confiar en este canal. Si vos también querés que la historia de un familiar sea contada en este canal, tenemos un correo habilitado que es casos arroba pollando punto com. Como dije, esta es una plataforma que busca ayudar a familias que siguen buscando justicia. Hasta aquí el caso del día de hoy y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.